Me gusta el sol que amanece en mi frente Cada mañana en correr También los rayos de luna temente Que me aventuró a cañer Sigo tu frecuencia Y abraza, abraza el frío Soy la consecuencia Del arrullo de tu río Quisiera ser canción Clave de un sol febril Especie en extinción Un treinta y dos de abril Vos se ligó para mí A miña voz baila Ucheiduyi y jazmín Me lembra o que será Un treinta grama de ramas y grietas El jigerillo surco Llevaba el canto ancestral De violeta Hacia los sueños del sol Luz de luna llena Derramada en un silbido Me mata la pena El abismo de tu olvido Quisiera ser canción Clave de un sol febril Especie en extinción Un treinta y dos de abril Vos se ligó para mí Vos se ligó para mí Adoro el brillo casual De tu risa Que baila el ritmo del sol Añoro el manto puntual De la brisa Clavada en un silbido Especie en extinción Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias